Ok amigos, estamos en Dame Más Frío en Roblox La vez pasada jugamos Dame Más Calor Esto es como al revés Bueno, la verdad que no sé, porque no sé de qué trata la historia Supongo que es como al revés Así que vamos a darle Escoge la unidad, obviamente Celsius Uy Ok Ok Soy ese, amigo, siempre me duermo en mi mesa Hoy es el día en que Ariana Grande viene a la escuela Mamá no me dejará ir a la escuela Aunque mamá no me dejará ir a la escuela Debería intentar convencerla de dejarme ir a la escuela Ok Es realmente todo lo contrario Sí, literalmente es todo lo contrario Debo convencer a mi mamá De ir a la escuela Y es una mamá, no es papá Y encima porque va Ariana Grande a la escuela, amigo Qué bendición Ok Bueno, amigo, la tía May Eh mamá, ya que soy el mejor hijo Y no estoy mal ¿Podría ir a la escuela? No, tienes fiebre ¿Estás segura? Chequea otra vez, por favor 40 grados Celsius Sí Tienes fiebre Debes quedarte en casa Ah, debo Debo enfriarme de alguna manera Ok, vamos a enfriarnos Vamos a enfriarnos El objetivo es abrir las ventanas En este caso solo tenemos tres ventanas Así que nice Me pregunto si el creador de este juego Es el mismo del Dame Más Calor O si es que lo creo otro como parodia O algo así Digo, está curiosón Pero sí se nota que este es tan peor hecho Que el Dame Más Calor Porque los cuadros no tienen nada encima Como... Bueno, ok Hablemos con mamá Hola, mamá Otra vez ¿Qué? ¿Podrías, por favor, checar mi temperatura? Por favor, por favor Creo que el termómetro está roto 38 grados Celsius Sí Un poquito menos Pero todavía tienes fiebre Bueno, creo que debo intentar más fuerte Ok Vamos a apagar las luces Todavía no puedo apagar la calefacción por lo visto Pero bueno Ok, ya apagamos las luces ¿Dónde hay más luces? ¿Cómo apago? Ok, acá Y acá Ok, me falta una No sé cuál Pero me falta una ¿Capaz tenemos garaje como el otro? Sí Ok, nice Ok Me da mucha risa Es muy parecido O sea Pero no tiene pinta que este va a tener lore, eh La verdad No te voy a mentir A ver, hola Eh, mamá Sí, hijito La temperatura 34 grados Todavía tienes fiebre Ah, de verdad Bueno ¿Qué tal si apago toda la calefacción? Ok, ok Vamos a apagar toda la calefacción, muchachos Nice Son cuatro Así que En teoría Creo que por acá había una Y en el garaje Creo que había otro Si no recuerdo mal Efectivamente Ok Mamá Creo que debe haber algún error en el termómetro Yo creo que está roto ¿Y? Y bueno Eh, creo que podrías checar la temperatura ¿Mi temperatura? 28 grados Celsius Todavía tienes fiebre Anda a dormir, hijo Aún no me va a dejar Bueno ¿Qué tal si apago todos los ventiladores? Ah, no Bueno, si prendo todos los ventiladores Perdón A ver Otro ventilador acá Aquí hay otro Y ahora sí Ya estamos A ver, a ver Eh, mamá Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que irías a dormir Eh, no ¿Pero cuál es el problema? Nada 12 grados Hijo Deja de molestarme, por favor Ah, esto no puede ser ¿Qué puedo hacer que me enfríe más? Oh, ya sé ¿Qué estás mirando? Sigue con tu camino A la mierda ¿Volví más pequeño o soy...? ¿What? ¿Soy yo o me encogí? Ok, nice Ya traemos agua Ahora apagamos esto Ok, piola Ahora sí Podemos ir a hablar con la mamá Eh, mi querida mamá ¿Cómo podría... ¿Podría usted usar el exquisito termómetro Y medir mi temperatura? Ok Gracias, mamá Gracias, querida mamá 6 grados Celsius Toma un baño frío, hijo Bueno Ok, sí Esa es una gran idea, dice Cámbiate Ah, ¿me tengo que cambiar? Oh God Ok Ok, sí Me había dado cuenta que tenía pijama Ok, nice Bueno ¡A la mierda! Ok, nice Ahora sí estoy re frío, amigo Ok, mamá Eh, ya creo que estoy seguro Que no tengo fiebre Déjame checarlo entonces Sí, mamá Cero grados Cuando yo tenía tu edad Mi temperatura normal era menos 2000 grados Celsius Que bien No, bueno, amigo ¿Qué onda con la señora, amigo? Eat breakfast Ok, tengo que comer el desayuno Ah, helado Nice Qué buen desayuno, amigo Y capaz agua también Sí Agua helada Let's go Qué gran desayuno, eh Helado con agua helada La verdad que ahora que lo pienso Acá debería aprovechar que estamos en verano Y comer un poquito de helado, amigo Qué extraño comer helado Ya comí mi desayuno Pero me siento más frío ahora ¿Podrías checar? Eh, sí Claro que sí Es una buena razón Menos 5 grados Creo que... Todavía estás bien Deja de preocuparte Ah, ya sabes qué Me estoy empezando a rendir Pero... No puedo... Ok Debo seguir con las ventilaciones Si lo hago frío Si hago más frío Pues se va a hacer más frío este lugar Dice Entonces tengo que meter algo dentro de la ventilación Que haga todo el lugar frío Place ice Ok Y hielo debe haber En la refrigeradora Pero esta refrigeradora está Más dura Que no sé qué cosa O sea, ¡hielo! Ah, ¿esto es hielo? ¿Qué mierda? Ok Ah, espérate Espérate, espérate Ok, lleno esto Y ahora lo meto acá Ok, nice Ok Y ahora ya tenemos hielo Ok, piola Piola, piola, piola Nice Ok, ahora sí Ah, para eso era eso Ok, nice Ahora podemos hablar Eh, mamá Creo que Ionicé los electrones Con el termómetro Bueno, empezaba ahí a sacar Menos 10 grados celsius Ahora vete de mi cuarto, hijo Ah, esto es de verdad Ya sé qué hacer Qué mierda Voy a explotar una... ¿Qué? Voy a hacer explotar La calefacción Dice algo así Qué mierda De atrás O sea, esta cosa de dinamita Es para esta misión Mirada intensa ¿Qué quieres, niño? Oh, ¿puedes hablar? ¿Qué? Quémate Bueno, explota Nice Oye, pero esto va a hacer más calor, ¿no? Tipo... Es una explosión, amigo ¿Cómo va a hacer más frío eso? Temperatura... Menos 200 grados... 220 grados Anda a dormir Necesito más frío Lo dijo Fill the pool with... A la mierda Con nitrógeno líquido, amigo Yo también en esto estaba pensando, amigo Que hay un... A la mierda Que hay un material Que es re pesado Digo, pesado no Que es un... Que es re frío, amigo O sea, que literalmente Te congela esta mierda Ahí, ahí, ahí ¿Ojo? Bueno, no pasó nada Oh, ahí está Nice A la mierda Ok, bueno Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro, muchachos Ya está, ya Eh, mamá ¿Podrías checarme la temperatura, por favor? No Mamá, por favor Menos 320 grados, hijo Todavía tienes fiebre Deja de gastar mi tiempo Anda a la cama ¿Sabes qué? Creo que hay una tienda afuera Que tiene exactamente lo que necesito Debería ir a checar Ok, vamos a la tienda Todo sea por no ir a clases Ventiladores gigantes para mantenerte fresco Let's go, amigo Hola Ey, ¿qué quieres? Oh, sí ¿Cuánto costaría? Probablemente un millón No podrías comprarlo Claro Eh, bueno Te lo enviaré usando nuestro método de envío express Maravilla Bueno, esos subtítulos fueron re rápidos A mí me valgo de más tiempo, por favor Para poder leer siquiera lo que dicen Nice Bueno Ya tenemos un super ventilador, muchachos Y una deuda de por vida Eh, mamá ¿No sientes algo de frío? Solo di que quieres que te cheque la temperatura Ah, está bien, mamá ¿Puedes checarme la temperatura? Menos mil veinte grados Celsius Tú tienes un poco de fiebre Necesitas quedarte en casa Ah, no puede ser Solo Dios puede salvarme ahora Objetivo, reza al Todopoderoso Nice Vamos a rezar Dios El Todopoderoso He venido Eh, ¿está ¿Está durmiendo? Amigo, es como la canción de Ariana Grande God is a woman Dios, levántate Oh, ¿quién se atreve a interrumpir mi sueño? Oh, Dios mío Dios mío Eh, lo siento Fui, fui yo ¿Qué es lo que quieres? Ah, sí Solo quiero un poco de nieve Para que haga un poco de más frío Sería bastante bueno Está bien Ok Ok, bueno, nice Un poquito de nieve No viene mal No viene mal No viene mal Ah, todavía hay un poco de probabilidad, mamá Sí, sí Claro que sí Ok Menos dos mil veinte grados No tienes fiebre Oh Es broma Necesito más frío Ok Pongo una Una manta sobre el sol, amigo Nice Hay que tapar el sol, amigo El del team frío más normal Acá, acá, acá Ojo Ariana Grande me necesita Esto tiene que ser hecho Necesito más frío Ojo Más A ver Ella me necesita No, el fan de Ariana Grande me mando normal, amigo Ojo La mierda Tremenda manta, hermano No 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 Borramos el sol Menos doce mil Digo Ciento veinte mil Grados celsius Oh Realmente no tienes fiebre Bueno Supongo que debes ir a la escuela Sí Nice Vamos a la escuela, muchachos Let's go Mira, llegó el bus Ya está Ya vámonos a la escuela Lo logramos Lo logramos No Buen final, quizá Lograste conocer a Ariana Grande Let's go Amigo Let's go Conocimos a Ariana Grande Oh, ¿saben qué me acabo de acordar? Que cuando tomaba este tipo de bebidas Me enfermaba Soy alérgico, creo ¿Qué mierda? What the fuck ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Qué pasa, hijo? Deja de verme Me estás asustando Yo solo estaba tomando agua No sé si moverme Ya me dio miedo ¿Qué mierda? ¿Qué? Agarra el nitrógeno líquido ¿Ya llegué a la misión de la piscina? Pero... Amigo Amigo, 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 amigo Nadie me dijo de esto, ¿eh? Esto lo descubrí yo solo, hermano El real accidente Solo estaba tomando agüita yo de chill Pensé que esto iba a pasar No me la contés También tiene su lado turbio Como... No, no, no Ey, ey, ey No, esto... No, amigo, no Esto... Deja de bromear Bueno, al menos este no es tan turbio ¿Sabes? Bueno, amigo Olvídenlo Que no es tan turbio Amigo, la misión es más turbia todavía ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? Ending insano Tipo de locura ¿Por qué hiciste eso? Yo no quería hacer eso Yo tomé agüita nomás Y me quedé mirando ahí a la mamá Nomás porque estaba AFK, amigo Tomando agua ¿Qué mierda? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar eso? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar eso? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar eso? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar eso? Ok Ahora, según Tengo que ir al garaje Y agarrar una cuerda Objetivo Interrogación ¿Qué estás haciendo? El sonido del Clash Royale, men ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿A la piscina? No hagas esto, hijo Este no eres tú Los sonidos Los sonidos del Clash Royale, amigo Amigo, amigo No sé cuál de los dos ¿Cuál tiene el mejor final, amigo? ¿Tirar o salvar? Tirar a la verga Miren, chat Son ustedes los desgraciados Miren cómo son Está bien Tengo que hacerlo Amigo Los sonidos del Clash Royale, hermano Dark Ending Estás enfermo Amigo, pero ¿Qué onda? ¿Pero qué? ¿Y qué pasa si la salvo? Lo descubriremos No lo hagas Este no eres tú ¡Salvar! Sabía que no eras así, hijo Pero tú sabes No puedo que No puedo dejar que esto Se pase como si nada ¿Qué quieres decir, mamá? No soy tu mamá Yo soy tu padre Deja de jugar conmigo Final oscuro inesperado Bueno, eso fue Desafortunado Nah, ese objetivo Anda a la escuela Pero adivinen qué No voy Aquí me quedo Aquí me quedo Se supone que este es otro final Si es que no voy al bus Y me quedo en casa ¿Sabes qué, mamá? De hecho Quiero quedarme en casa contigo ¿De verdad, hijo? Sí No, hijo ¿Sabes? He estado Queriendo decirte esto Por mucho tiempo ¿Sí? Yo De hecho Soy tu padre No, pero ya lo sabía esto Espera, ¿qué? Sí Vamos a ver algo de fútbol, hijo No Bueno Bad ending Ok ¿Y el good ending cuál es? Pregunta seria No ha habido ni un solo good ending, amigo El good ending El único good ending que sacamos Es el de que supuestamente vamos a la escuela Pero igual el planeta se congela Y es como un good ending entre comillas No hay good ending en este juego, amigo What the fuck Bueno Pueden ver el video de Dame más calor Que subí hace unos días también Así que nada Nos vemos